¡Hola! Le quité la amortiguadora al asiento de subir ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Pendejo, no lo agarré bien. ¡No lo agarré bien! ¡Ahí va para el cerro! ¡No lo agarré bien! No lo agarré bien ¡Asticks aitos! ¡Siri rabi grammar! ¡A sitoccasionado! ¡A de la roa! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!